muy buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos al canal estamos en un nuevo con nuestro queridísimo fatman y nada como ya sabéis tenemos que matar al mirror night al espejo y para esta ocasión el reto que le voy a proponer a mi amigo fatman va a ser un poquito al azar peonza al azar como que al azar no lo has pensado ni siquiera no 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 a ver si que lo he pensado pero el azar va a tener mucho que ver como veis aquí me veis con los dos de eso con los dos anillos tanto del conquistador como del glorificado para que no vea las cosas que tengo en mano y como veis aquí hay diferente tengo diferentes armas equipadas en los en las ranuras vamos a contar que la que uno es el que estáis viendo ahora 23 456 vale hay seis números fatman tiene que decir un número del 1 al 6 y le soltaré el arma que va a usar para matar al caballero del espejo elige muy bien elige muy bien no elige a la suerte a ver 3 el 3 el 3 seguro coño no me causa más tensión si el 3 vale perfecto como veis aquí está el 1 el que estoy señalando el 2 y el 3 vale y ahora me voy a quitar todos los objetos y le voy a dejar en el suelo el que ha escogido el al azar así que qué cabronada aquí lo tienes todo para ti escudo del plan de león de fuego más 10 y claro le tienes que dar con el escudo al caballero de espejo para matarlo o sea así así sí tienes que matar los escudos así uya matarlo me ayudarás no porque puede ser eterno capítulo claro yo me pondré mis garrotes sidosos y listo qué te parece el reto y fíjate que habían cosas buenas eh fíjate no yo no he visto mucho a ver estaba bueno ya lo verás en el vídeo o quieres que te diga o quieres que te diga lo que había para dímelo estaba un es una parma de piedra a magia a más 4 y estaba el escudo grande de mastodonte mundano a más uno estaba este que es el tercero luego estaba la parma carmesí de hemorragia a más 10 luego estaba el escudo porcino básico a más 10 y por último un escudo grande de jabel a más 5 que se hará el plato fuerte tío ya tío el de cerdo me gusta llevar estamos preparados vamos a por ellos sin ayudas todos juntos espérate que me pongan los colorantes y estas cosas no lo que es lo que es mal es que es muy resistente a daño de fuego el tío ese jefe bueno yo te ayudaré hombre a rayo de fuego y a rayo y a daño de rayo es la primera es la primera vez que hacemos esta esta fase así grabándola siempre aparecíamos en la niebla ya vale mira qué daño masivo hago hombre para eso está el doble garrote daño masivo garrote exidoso ya ya está y es que acabo ahora de matar a uno ya estamos si una bolita y de esto a ver si tengo miraba me va a poner resinas no toma el 26 chaval oye tío yo lo he matado con un cucharón tampoco bueno yo me he matado a calamidad hostia de 6 y de 8 así que por eso que a paciencia a paciencia a paciencia es pasible de paz lo bueno es que cuando golpeo no me puede pegar madre le estamos haciendo un poco de destrozo no bueno mira como nos dejando las rodillas hostia me culo aquí eh vale estoy cuidado no no está contigo bueno las rodillas a los gemelos tambalea y estamos tan rotos que ni ha invocado sabes bueno estas en este caso bye bye bueno reto superado la verdad que un poquete castañete pero bueno si porque tu te has te he bajado mucho con el hombre pero bueno joder era la intención del azar ya es que ya no se me ocurre tío hemos hecho de todo de todo ya no si el reto estaba guapo pero tengo que darles un poco más de vidilla y hombre me tendría que haber puesto yo también un escudo bueno esta guapo ves ves tío joder quemamos un asco y lo hace no los cojones bueno espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por vuestro tiempo ya sabéis que tenéis el siguiente jefe que es el sapo que seguramente quedaré mal ya me lo ha dicho fatman va a quedar en ridículo va a quedar en ridículo va a quedar peor que que alguien que hace guías y bueno espero que os haya gustado gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente capitulete dominguete gracias por gracias por acudir fatman como siempre y gracias a los que estáis si sos un perrete que silbas y aparezco que pasa que pasa muchas gracias fatman y nos vemos el siguiente domingo que ya será casi que el final puede ser si así asista genial pues nada familia nos vemos hasta luego chau